Para mí es un placer presentar al próximo ponente, hace muchos años que lo conozco, cuando aún no era doctor, de hecho cuando era estudiante. Y la última ponencia será de Jesús Marchand Gust Ems, del Grimse de la UPF, que nos hablará de los españoles de Orán, proyectos y alternativas coloniales en el norte de África. Como el resto de los ponentes, tiene tres cuartos de hora y luego nos explayaremos en la mesa redonda. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Josep. También muchas gracias a Eloy y a los miembros tanto del Grimse como del Grimse por la organización y haberme invitado en este acto. Gracias también a la resistencia que aguantáis hasta el último minuto. Gracias por asistir. Yo voy a hablar un poco donde lo ha dejado precisamente Ana, en ese momento de 1961-62, pero lo voy a hacer para hacer una mirada en el pasado, desde el siglo XIX, para entender un poco la evolución de los colonos españoles que estuvieron en Orán y para bosquejar algunas alternativas en el cambio de siglo, a partir del cambio de siglo, en las que especialmente a nivel de colonización agrícola, una actividad que se desarrolló en todo el norte de África por parte de los diversos imperios que la colonizaron desde el siglo XIX, ver a ver qué alternativas podrían haber tenido estos colones de Orán y de hecho tuvieron, insisto, desde principios del siglo XX. Por lo tanto, empezamos en 1962, en el que el desenlace de la guerra nos lleva inevitablemente a muchas consecuencias, pero una de ellas es que muchos de estos colonos se ven obligados a volver. Hoy y ayer hemos oído hablar en un concepto de volver, éxodo, exilio incluso, quizás reembarque o embarque de vuelta hacia la metrópoli, que algunos no habían visto nunca, dicho sea de paso. El caso es que en el caso español tenemos población estable, especialmente asentada en la región occidental de Argelia, esto es el oranesado, que ya a partir de 1830 con el inicio de la conquista se engancha al ejército galo para hacer las primeras funciones de habituallamiento. Huelga decir igualmente que lo que también sucedió es que no hubo una interrupción en el poblamiento de Orán desde, incluso desde finales del siglo XVIII, cuando las autoridades españolas abandonan esta zona, que más tarde reivindicarán como propia. En todo caso, podremos apreciar como las autoridades españolas, a lo largo del siglo XIX no tienen una especial preocupación por la población española de Orán, en primer lugar porque la ven como una población que no es permanente, que no se va a quedar siempre, aunque poco a poco esto cambia y la población se estabiliza, empieza a progresar, en cierta manera, algunos se hacen incluso bastante ricos en este sentido, mientras que otros llevan una vida más modesta, pero al fin y al cabo se hace una población permanente española, ya sea que preserva la identidad española o bien naturalizada a partir de 1889 con el decreto de naturalización francés, en el que se otorgaba automáticamente la nacionalidad francesa a cualquier ciudadano europeo que naciera en la colonia argelina. Esto, insisto, en este momento no es motivo de preocupación, no es motivo de preocupación para las autoridades españolas. En todo caso, entre 1960 y 1962, muchos de estos se ven obligados a abandonar, ellos conformaban más o menos el 10% del total de la población europea de toda Argelia, aunque en el caso de Orán este porcentaje, como comunidad española, era mucho más elevado, tanto si contamos solo españoles como si también contamos los citados neos, es decir, estos naturalizados antiguamente españoles. ¿Por qué se van? Bueno, pues ya lo hemos visto en estos dos días de sesiones. ¿Se van por la violencia del FLN o se van por la violencia del OAS? Pero muchos de ellos se van o bien porque ya han colaborado con las autoridades francesas o se identifican más con el modelo francés o bien porque precisamente están en contra de este modelo francés. Quizás aquí podríamos acotarlo más a la población refugiada que llega a partir de 1939 proveniente de la Guerra Civil Española, donde en muchos casos, si bien es verdad, como también hemos visto estos días, que hay gente que cambia un poco a través del paso de las generaciones, cambian un poco las obediencias ideológicas y políticas, bien es verdad que muchos antifascistas de ese momento que sufrieron mucho los campos de internamiento en los que fueron abandonados a su suerte hasta 1943, luego sienten un vínculo con la población argelina e incluso varios se quedaron, diversos se quedaron. En todo caso, pues, tenemos estas alternativas. Y bien, ¿quiénes son? ¿Cómo se conforma esta comunidad española? Para hablar de este tema, me he centrado, sobre todo, en trabajos que también han sido citados aquí, como los de Fermín Bonmatí, Juan Baudíza Vilar, Jean-Jacques Jordi, también de Sempere. Estamos hablando de una población que viene sobre todo del Levante, se habla de, principalmente, de las poblaciones de Murcia, Cartagena, que también está en la provincia de Murcia, Almería y Alicante. Insisto, una población que primero es tenida como una inmigración periódica, circunstancial, que tiene que volver, pero que con el paso del tiempo se empieza a asentar. Es verdad que en el siglo XX esta población se dedicará en gran parte al sector servicios, se concentran, especialmente, también en la costa, tal y como hicieron en otros territorios, pero también es cierto que esta población inicialmente era una emigración que se dedicaba a la agricultura. Muchos de ellos eran jornaleros, incluso venían cuadrillas enteras para trabajar tierras que los colonos franceses no dominaban, o abandonaban, sencillamente. Creo que uno de los casos más paradigmáticos es el de la citada ciudad de Sidi-Belavés, que hacia 1930 tiene unos 32.000 habitantes, 40.000, pero que más de la mitad son españoles. Más de la mitad son españoles porque a mediados, Sidi-Belavés fue uno de los proyectos de colonización oficial de las autoridades francesas a mediados del siglo XIX, pero se trata de una zona agreste y en la que los concesionarios al cabo de poco tiempo al ver las dificultades que tenían concesionarios franceses deciden abandonarlas, incluso entregarlas, revenderlas a españoles que finalmente serán los que encaminarán la colonización y la consolidación de la explotación agrícola europea en toda esta región. Una región que tuvo como uno de sus principales cultivos La Vite. ¿Por qué La Vite? La Vite concebida casi como una fuente primaria, como un vino de mesa que se servía en las mesas europeas, especialmente en las de Francia, que fue digamos un proveedor de vino argilea muy importante, especialmente en los años en que Europa sufrió la filoxera. No olvidemos que Francia y España quedaron prácticamente devastadas por la gran plaga de la filoxera a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Por lo tanto, en este sentido, Argelia y también en cierta manera Túnez cumplieron la función de suplir este mercado vitícola. Y unos jornaleros que realizaron realmente los trabajos más duros. Juan Bautista dice que el desarrollo de la agricultura europea en Argelia se desarrolla por dos cuestiones, por los capitales franceses y por la mano de obra española. Tenía estas dos patas. Claro, esta inmigración, esta colonización europea llega a controlar más de dos millones doscientas mil hectáreas de suelo agrícola argelino. Por supuesto, por supuesto, se quedaron con las propiedades digamos más rendibles, más productivas. Bien, es cierto también que se introdujeron grandes innovaciones técnicas y de cultivos en ese momento que contribuyeron a desarrollar esta agricultura en gran parte, pero también esto tiene otra cara que es la depauperación de la sociedad marroquí, de la sociedad argelina, disculpas, que con el paso del tiempo se convertirá en un gran resentimiento que inevitablemente está ya, como todos sabemos, a mediados del siglo XX. Bien, os he hablado de unas alternativas que se pueden presentar a los colonos españoles a partir de principios del siglo XX. ¿Por qué hablamos de estas alternativas? Bien, en primer lugar quiero hablar de esto porque tampoco podemos dejar de lado una cosa. Las condiciones de vida de estos colonos no son las condiciones cómodas que encontraban en su casa que tampoco eran muy cómodas porque de hecho venían huyendo de esto pero tampoco encontraron unas condiciones duras y tampoco encontraron unas condiciones favorables para una vida cómoda. En segundo lugar, especialmente en el Orán existe un recelo por parte de las autoridades francesas y el motivo es que la población española está en directa competencia demográfica con la población francesa y esto es un gran problema para las autoridades francesas. Si bien existen problemas y algunas arbitrariedades que podemos encontrar en el departamento de Constantina o en el departamento de Argel nada que ver con las quejas que aparecerán especialmente en principios del siglo XX pero también en los años del franquismo hacia las autoridades francesas respecto al trato con los residentes españoles. lo que sucede es que en 1904 en el Congreso en las Cortes Españolas el diputado Miguel Villanueva denuncia ante las Cortes el maltrato sistemático y arbitrario que sufren los residentes españoles en Orán especialmente hace referencia a Orán. en este sentido Miguel Villanueva habla de la denegación de visados de entrada y de salida de la denegación de acceso a los servicios hospitalarios a los residentes españoles a pesar de que pagan sus impuestos la denegación de que los españoles creen sus propias instituciones de beneficencia que hemos visto también estos días especialmente con la conferencia de ayer de Mariana en la que era una parte muy importante de la vida de estas comunidades en Argelia y una vez vuelven a la metrópoli la imposibilidad de eludir el servicio militar o incluso expulsiones arbitrarias o presiones para que se nacionalicen franceses ya sea de manera directa o indirecta a través de la concesión de trabajos más bien remunerados en caso de que uno se nacionalizara francés pero como decía este es uno de los primeros momentos en que las autoridades españoles se supone que las altas esferas públicas españoles toman conciencia de este problema de los residentes españoles quiero constatar aquí también que Miguel Villanueva que hará una gran campaña en favor de los de esta comunidad era un miembro del partido liberal y el partido liberal durante la restauración borbónica fue el que sin duda encabezó a nivel político la estimulación la la propagandística de la colonización de Marruecos de la de la extensión de una zona de influencia española en Marruecos a diferencia de los conservadores que siempre tuvieron una visión en este sentido más más de estatucuo más de no entrometerse en los asuntos de Marruecos también después del desastre del 98 así que tenemos a unas autoridades francesas que tenemos a unas autoridades españolas a las que se les exige que presenten quejas a las autoridades francesas pero al mismo tiempo estamos en un momento en el que España y Francia están en conversaciones bilaterales no sólo para repartirse lo que en el futuro serían las dos zonas de influencia de Marruecos sino en primer lugar para conseguir la legitimidad internacional de la ocupación de Marruecos y la legitimidad internacional de la ocupación de Marruecos pasa necesariamente en ese momento por Gran Bretaña Gran Bretaña y Francia firman unos meses antes de que Miguel Villanueva hable Miguel Villanueva habla en julio de 1904 la entienda cordial el acuerdo franco-británico se firma en abril de 1904 pero es que en octubre del mismo año tenemos una declaración formal franco-británica relativa relativa a Marruecos y Egipto en la que los franceses se desentienden de Egipto y los ingleses se desentienden de Marruecos de manera que hay una vía libre oficial para la extensión de la influencia franco-española en Marruecos esto queda detenido a partir de 1905 con la intromisión alemana que dio lugar a la conferencia de Algeciras que al mismo tiempo consolidaría la posición tanto española como francesa en relación a Marruecos ¿cómo se sigue todo esto desde Orán? pues con muchísima atención no sólo el consulado de Orán está muy pendiente de todo ello la población los medios hablan semanalmente de esta cuestión porque si bien existe la posibilidad en cierto modo de que esta población pueda ir a parar a la zona española en todo caso en todo caso lo que sucede de las críticas de Miguel de Villanueva es que quedan en un segundo plano muy discreto y se da prioridad a las conversaciones con Francia para potenciar insisto en en la consecución de una porción en el norte de Marruecos así que ¿cuáles serían estas alternativas mientras todo en Marruecos aún parece que no que no hay una una vinculación para colonizar? bien existía la alternativa de Túnez Túnez es ocupada en 1881 por los franceses y rápidamente se extiende una forma de protectorado bien es cierto que como veremos tanto en el Marruecos francés como en el Marruecos español la política a seguir oficialmente no fue la misma que la argelina que fue lo que se conoce como un mandato directo sino que en primer lugar se dice que se forma un gobierno indirecto donde se va va a existir un respeto a las leyes y a las instituciones políticas y a las tradiciones autóctonas pero que en práctica lo que sucede es que en muchos casos se intenta hacer lo mismo que se hacía en Marruecos una explotación en gran escala prueba de ello es que en Túnez alrededor de 1914 los colonos franceses y aquí digo los colonos franceses poseían grandes extensiones de tierra estamos hablando de más de 700.000 hectáreas tenían el 84% del suelo agrícola tunecino otra cosa es que lo cultivaran ellos en este caso lo cultivaban la comunidad italiana que si si bien no es lo mismo pero existen algunas similitudes pero no podemos establecer una conexión directa cumplían una función algo similar a la que los españoles habían cumplido en el Oran es decir los franceses aportan el capital mientras que los españoles y en este caso los italianos son los que aportan los brazos además esta colonización se hizo llevando a cabo una ocupación tanto de tierras del estado como tierras comunales como tierras de la llamada institución jabús es decir aquella institución musulmana que se dedicaba a través de la inmovilización de tierras y de otros objetos también semovientes al mantenimiento del culto musulmán y de la beneficencia huelga decir que todas estas tierras eran inalienables e imprescriptibles lo cual impedía tajantemente que se movilizaran en el mercado en el mercado inmobiliario que querían introducir las autoridades francesas no obstante a través de varios subterfugios los franceses llevaron a cabo su plan de colonización que se centró sobre todo como he dicho antes en la vid pero también en el olivo claro en este sentido ya desde el siglo XIX no hay grandes corrientes de emigración desde España hacia Túnez en comparación con Orán o con Argel incluso con Ceuta y Melilla queda como mucho más lejana de hecho la comunidad española en Túnez era más bien anecdótica y era muy consciente de hecho muchos estaban asentados en la costa trabajaban en el sector servicios mientras que insisto los que se dedicaban más a la agricultura eran los italianos no es casualidad que años más adelante Mussolini reivindique estas tierras esta colonia como un lugar para formar el nuevo imperio italiano una segunda alternativa también en forma de protectorado la tenemos en Marruecos francés primero hablo de la zona francesa que es la más grande que ocupaba alrededor de 450.000 kilómetros cuadrados Túnez eran son unos 160.000 kilómetros cuadrados mientras que Argelia el país más grande de África son más de 2 millones de kilómetros cuadrados en cambio en el Marruecos francés el impulso de establecimiento europeo ya fue mucho menor si bien es cierto que Túnez en Túnez tampoco fue muy importante fue importante aunque siempre estuvo en competencia estuvieron en competencia la comunidad italiana y la francesa en el caso de Marruecos hay un gran predominio de la comunidad francesa que se dedicará tanto al sector servicios como también al sector agrario ahora bien en el caso del sector agrario nuevamente estamos hablando de una colonización a gran escala con grandes propietarios con una distribución nuevamente incautación en masa sobre todo en los primeros años de tierras tanto privadas como comunales como del Estado como nuevamente de esta institución llamada Jabús en el Marruecos francés además los españoles solo trabajaron mayoritariamente en el sector servicio y en las principales ciudades de la costa ciudades como Mazagán Acemur Mogador pero sobre todo más al norte las de Ragabat y Casablanca aunque insisto la comunidad española era más bien pequeña y los flujos migratorios que vienen desde la península ibérica que son sobre todo más que levantinos vienen de las provincias andaluzas se van a ir en primer lugar hacia la zona española en todo caso el proyecto agrícola francés en Marruecos también empezó digamos los primeros 20 años tenemos una campaña en la que las autoridades francesas promovieron esta incautación masiva para dar entregar tierras a colonos e iniciar lo que ellos llamaban iniciar una vuelta al mito del granero de Roma de establecer Marruecos como una superficie constante y sin ningún obstáculo de tierras feraces tremendamente fértiles en los que proveerán en gran masa a la metrópolis a la metrópoli francesa claro se utilizarán tierras de todo tipo se intentaron introducir innovaciones técnicas sin infraestructura en lugares donde los rendimientos de la tierra no estaban asegurados y a finales de los años 20 este proyecto fracasa estrepitosamente el segundo proyecto se basa en la en esta ocasión se va a girar en torno al modelo californiano donde se van a elegir ciertas zonas del Marruecos francés como por ejemplo la Chahuilla en las que se va a hacer un desarrollo de la agricultura de irrigación especialmente de los cítricos un sector que incluso hoy en día tiene cierta importancia en Marruecos pero un sector que al mismo tiempo se encontró con varios problemas relacionados con sequías y plagas con problemas económicos que afectaron a casi todo el mundo capitalista en los años 30 pero también con un despertar del nacionalismo marroquí que si más no contribuyó a su manera a oponer ciertas dificultades al desarrollo agrícola marroquí en todo caso en 1931 la colonización oficial francesa ha ocupado más de 245.000 hectáreas una gran extensión de terreno y al final del protectorado si en Argelia tenemos alrededor de más de 2 millones de hectáreas ocupadas por europeos en el caso marroquí tenemos más de un millón lo cual no es nada baladí teniendo en cuenta la extensión de Marruecos y la extensión de Argelia así que tampoco parecía que fuera un proyecto factible para estos españoles afincados en el Orán fundamentalmente también porque hay una cuestión es verdad que hoy en día distinguimos entre protectorado y colonia de mandato directo es verdad que en muchas ocasiones decimos que bien el protectorado muchas veces lo que es es una ocultación de las intenciones verdaderas de los imperialismos europeos pero para muchos de estos colonos ir a Orán perdón ir a Túnez o bien ir a la zona francesa era volver bajo la autoridad francesa y quizás no era lo más interesante lo que sí despertará cierto interés como ya he dicho antes desde el momento en que se empiezan las conversaciones con Francia es el Marruecos español la única franja de territorio con la excepción de la zona internacional de Tanger que no fue colonizada por las autoridades francesas en el territorio que he descrito hasta ahora claro en comparación con las demás colonias estamos hablando de un dominio de unos 20.000 kilómetros cuadrados que van que ha sido considerado en muchas ocasiones como un hinterland de las ciudades de Ceuta y de Melilla de hecho a lo largo de estas negociaciones temiendo cualquier reivindicación sobre Orán hay una franja de territorio en la zona francesa de Marruecos que divide la zona española de la zona oranesa de manera que los españoles no pudieran nunca reivindicar tampoco esta franja y además es una de las franjas que se empieza a desarrollar en lo agrícola más temprano esta atención por parte de las autoridades consulares y por parte de la sociedad española de la comunidad española oranesa se empezará a tomar más forma a partir de 1912 cuando se establece el protectorado español tres años más tarde a partir de ese momento hay una auténtica oleada de adquisición de propiedades que ya empieza unos años antes de hecho desde la conferencia de Algeciras una gran campaña de adquisición de tierras y de especulación de hecho y se empiezan los primeros proyectos agrícolas en 1915 se funda por ejemplo la compañía española de colonización que operará especialmente en la zona oriental del protectorado al sur de Melilla ¿por qué en esa zona? bien esta compañía española de colonización estaba formada por las mismas personas que invirtieron en la compañía española de minas del RIF la compañía que obtuvo más beneficios durante todo el periodo del protectorado y que en cierta manera esta compañía española de colonización y esta colonización en la agrícola de esta zona oriental hacía de apoyo a la labor extractiva de la compañía de minas del RIF para consolidar la presencia española pero también para dar ingresos y producir productos que luego van a consumir los trabajadores de las minas y del resto del territorio bien perdonad el caso es que en 1915 se crea esta compañía y al cabo de unos meses se hacen con una propiedad de más de 20.000 kilómetros perdón de más de 20.000 hectáreas esta propiedad está en la llanura del Garrett muy cerca de la zona donde operaba la compañía española de minas del RIF y se trata de una compra si más bien si más no fue bastante polémica incluso tuvo su eco en la prensa española de la época pues en algunas investigaciones se aventuraba la posibilidad de que hubiera presiones para que se vendieran esas tierras a manos españolas no todas las tierras eran de propiedad privada y por lo tanto no siempre eran tierras alienables y con acceso abierto a su propiedad el caso es que en 1916 el ministro de Estado Manuel Manuel Gómez Zontoria González Zontoria perdón interviene en favor de la compañía española de colonización y al cabo de unas pocas semanas aparece un DAIR un decreto ley marroquí en el que se reafirma es un caso único porque no se hace no se hizo en el caso de ninguna otra propiedad se reafirma que eso es propiedad es una propiedad unitaria de tipo privado y que no hay ningún problema para adquirirla claro Manuel González Zontoria es otro otro miembro digamos de de los círculos colonialistas españoles que participa años antes en los congresos africanistas y que colabora con el grupo de inversores de la compañía española de menas del RIF por lo tanto las conexiones entre poder económico y poder político son totalmente coincidentes y son totalmente coincidentes entonces tenemos una gran campaña de prensa en la que se comienza a invitar y se comienza a apuntar que son los colonos de Lorán los que tienen que protagonizar la colonización al menos de toda esta región oriental de la cual se ha hecho propiedad la compañía española de colonización una compañía privada que lo que hace es conceder tierras ¿de acuerdo? La compañía española de colonización ofrecía tierras ofrecía suelo urbano para construir casas no con casa construida ofrecía aperos ofrecía ayuda técnica y otras cuestiones de orientación para encauzar esta colonización pero al fin y al cabo la cuenta económica el riesgo económico lo cogía el colono la llamada hecha a Marruecos es muy exitosa y a partir de 1916 ya tenemos más de 500 peticiones de miembros de las comunidades de Orán para establecerse en la zona española y trabajar para la compañía española de colonización uno de ellos incluso el caso más destacado es el de León Roque Sánchez un antiguo ciudadano español de la zona francesa que vivía en la ciudad de Muglays-Lyssen que se hace ni más ni menos con mil hectáreas de la compañía compra mil hectáreas para comenzar a hacer una inversión a gran escala esto por un lado pero es que a partir de 1916 empiezan a llegar todos estos colonos que pronto van a conformar los primeros sindicatos agrícolas de la región y demuestran que tienen una fuerte capacidad de organización al tiempo que se valora el background que ellos llevan desde la zona francesa la adaptabilidad climática el conocimiento del medio etcétera etcétera de hecho hubo un contacto directo entre otra vez González Ontoria como ministro de Estado y el cónsul español de Orán de la época que era Carlos Saén de Tejada entre los dos hubo un vínculo muy fuerte para promocionar continuamente esta colonización colonización que también estimulan muchos propagandistas incluso interesados es el caso de Rafael de Roda Jiménez un alto cargo de la compañía española de colonización con grandes conocimientos agronómicos que no duda en decir que son los colonos de Orán los que están llamados a hacer la gran labor colonial de España en la zona española por lo tanto hasta el momento parece que el flujo llega de manera regular estamos además en el momento de gran auge de la colonización de una auténtica fiebre colonizadora hemos hablado de estas 20.000 hectáreas que adquiere la compañía española de colonización pero es que en el periodo 1914 1921 se adquieren más de 50.000 hectáreas agrícolas en la zona española la mayor parte insisto ubicadas en la zona oriental en la zona occidental en cambio la zona atlántica que de hecho era la que reunía las mejores condiciones para la agricultura ahí sería donde se comenzaría tanto en los alrededores de Tetuán pero muy especialmente en la zona atlántica se comenzaría una colonización oficial es decir como sucedía en los casos del imperio francés orientada organizada desde las por las autoridades españolas no obstante el impacto de la colonización oficial sería mucho menor en 1956 su alcance sería de unas 10.000 hectáreas entregadas a los colonos españoles con lo cual se queda bastante por debajo de digamos las cifras que se barajaban en otros territorios en todo caso el gran problema llegó con anual cuando a finales de julio de 1921 las las tropas de Abdelkrim asaltan al ejército español que da lugar a una huida a una huida que terminaría con la caída de la comandancia general de Melilla eso dio lugar se han contado se barajan muchas cifras alrededor de yo creo que más de 10.000 muertos entre los que también hubo muchos afectados que eran civiles no solo los soldados sino que muchos colonos que por sorpresa fueron atrapados en el campo y murieron no tuvieron tiempo de llegar a Melilla en todo caso en todo caso quedaron muchos que siguieron trabajando pero que se encontraron con muchísimas dificultades pues tuvieron que reiniciar sus explotaciones y no contaban con el apoyo de las autoridades españolas es decir las autoridades españolas los llaman los alaban y los propagandistas también y dicen que están llamados a ser los colonos de la zona española pero al mismo tiempo cuando llegan los problemas las autoridades españolas se desentienden bastante a finales de los años 20 principios de los años 30 la federación de sindicatos agrícolas de la zona oriental hace insistentas insistentas llamadas desde la prensa de que las condiciones de estos colonos son miserables muchos se ven obligados a abandonar y a volver algunos vuelven a España pero muchos también vuelven a Orán porque el futuro que pensaban que tenían garantizado en la zona española no está garantizado todo lo contrario de hecho incluso muchos colonos enviaron cartas particulares al alto comisario que al alto comisario Gómez Jordana en los años 30 que tampoco atendió estas peticiones de ayuda para evitar las especialmente las ejecuciones hipotecarias las ejecuciones de los contratos de estas tierras no me atrevo a decir hipotecarias porque el problema del protectorado es que no existía el crédito hipotecario y si no se disponía de capitales se tenía que recurrir a prestamistas lógicamente con un interés mucho más alto la inexistencia de este crédito hipotecario del cual se hicieron proyectos pero que nunca llegaron a cuajar es que no hubo un apoyo real en lo económico a estos colonos y muchos de ellos se ven obligados a abandonar no digamos ya en los años 30 en la que muchos tampoco pudieron aguantar esta situación así que hasta llegada más o menos la guerra civil estos colonos han servido para protagonizar el gran proyecto español del norte de Marruecos pero al mismo tiempo digamos que cuando el gobierno español las autoridades coloniales tenían que responder por ellos no se respondió con lo cual se sienten muy engañados también se hace mucha publicidad en relación a la colonización oficial que se lleva a cabo en la zona occidental intentando establecer un poco similitudes entre lo que estaba pasando en el discurso de esta nueva California en el Marruecos francés en la zona occidental toda la maquinaria propagandista española habla de un nuevo gran de una zona donde se van a desarrollar las condiciones de verdad para un gran desarrollo agrícola en esta zona española un desarrollo agrícola bajo la colonización oficial que insisto tuvo un recorrido muy limitado y es que a partir de los años 30 se dificulta también la llegada de inmigrantes a la zona y el avance agrícola la colonización agrícola más bien recula que no avanza y finalmente nos encontramos con un cambio de escenario nos encontramos con la vuelta al fin de la guerra civil y nos encontramos con que estos colonos de la zona de Orán ya no son necesarios para que vengan a la zona española el cambio radical en las relaciones internacionales y radical en muchas otras cosas que introdujo el franquismo dio lugar especialmente a principios de los años 40 en ese momento de máximo imperialismo de grandes sueños y veleidades imperiales del gobierno franquista nos lleva a la reivindicación por parte especialmente a través del libro de José María de Castilla y de Areilta de Reivindicaciones Españolas en el siglo XX nos lleva a la reivindicación del Orán Frances incluso de la zona francesa pero también de otros territorios como pueden ser Cerdeña Andorra o la llamada hoy Cataluña Norte existirá sabemos hemos mencionado a las a la gran masa de refugiados que estas autoridades más que preocuparse que tratan de mostrar cierta preocupación pero insisten en que tienen que ser repatriadas repatriadas para claro para pasar por los tribunales franquistas lógicamente y para ser juzgados según la nueva lógica de poder ahora bien también tenemos un consulado español donde se hace continuamente una propaganda en favor de la españolidad de el Orán esta campaña está apoyada por la prensa por la pequeña delegación de falange que existe en Orán que hará un agitamiento una agitación constante en este sentido y por qué no decirlo también por parte de la figura del abate Manresa el abate Manresa incluso llegó a ser detenido y expulsado de la zona española de la región de Orán tuvo que estar durante un tiempo en Melilla por su campaña totalmente antifrancesa y reivindicando siempre el gran argumento era las quejas que ya empezaron que ya vimos respecto al principio del siglo respecto a la situación de estos oraneses pero en esos momentos se insiste para ello para reivindicar la españolidad de Orán así que ahora lo que tienen que hacer los colonos es quedarse ahí y hacer presión para que algún día si el curso de la segunda guerra mundial diera buenos resultados para los intereses españoles incorporar Orán al imperio español no obstante esta situación comenzará a cambiar brevemente a partir de 1943 primero cuando ya llegan las autoridades americanas que en primer lugar lo que hacen es liberar los campos de internamiento los campos de internamiento franceses para los republicanos españoles pero también la debacle en la guerra de las potencias del eje que era la esperanza para reconstruir el imperio español en el norte de África tampoco dio resultados de manera que este discurso irredentista en un momento de cambios para la política internacional española levemente de manera gradual se fue diluyendo hasta que en los años 50 este problema ya no es un problema para España sino que es un problema como hemos visto en otras de las intervenciones de estas jornadas es un problema para los franceses para terminar me gustaría comentar solo tres cosas bien en primer lugar me gustaría hablar del cierto olvido que las autoridades españolas tienen a lo largo del siglo XIX y la poca preocupación que tienen por las comunidades españolas especialmente en Orán el hecho de que no haya una protesta diplomática por el decreto de naturalización de 1889 me parece que es muy ilustrativo de esta actitud española que en estos momentos estaba en una posición de estatus quo respecto a la política norteafricana en segundo lugar esto cambia radicalmente en el siglo XX a principios del siglo XX cuando ya hay un manifiesto de interés colonial en el norte de Marruecos cuando se sabe que estos colonos pueden servir para la colonización del norte de Marruecos y ser un proyecto alternativo para estos colonos de los cuales se empieza a empiezan a aparecer quejas sobre su situación pero que bien estas quejas vienen de los sectores más interesados en el desarrollo de la colonización en Marruecos por lo tanto en segundo lugar las alternativas reales para estos colonos se centran en la zona española las otras son zonas de autoridad francesa para estas comunidades y por lo tanto su comportamiento nos lleva a pensar que su posición era que bien vamos a seguir bajo las autoridades francesas tendremos más arbitrariedades o menos arbitrariedades pero que el panorama la aparición del protectorado español es un gran cambio en este sentido un gran cambio que se que se empieza a consolidar pero que debido a las debacles coloniales que sufrirá el ejército y también los problemas casi permanentes de recursos económicos que tiene el protectorado darán lugar a que no haya el desarrollo agrícola económico esperado para estas comunidades finalmente y viendo que este proyecto no había llegado a funcionar la coyuntura internacional de finales de los años 30 y principios de los 40 da lugar a un cambio de discurso radical por parte de las nuevas autoridades franquistas que lo que harán será insistir en la españolidad de Orán para incorporar estos territorios no obstante insisto todos estos proyectos que se concretaron al principio fracasaron y cuando los colonos españoles cuando en 1962 se ven obligados muchos de ellos a irse ya no hay ninguna alternativa en el norte de África muchas gracias y ahora las preguntas a las preguntas de la ponencia de Jesús Marchand podemos añadir las preguntas que se consideren pertinentes a las tres ponencias de esta mañana la del profesor Eloy Martín Corrales que le pido que venga a la mesa y se sume a la mesa como veo también al profesor Jaume Torra si quieren suben a la mesa y en cambio yo me voy a las sillas ¿Cuánto que estéis en la mesa vosotros y un llama ya va bien? No, no Eloy ven, ven yo he estado aquí toda la mañana Ah, soy un moderador pues ya me quedaré en la junta Jesús Jesús te voy yo porque me he dicho ahora No, ya estaba ya estaba así Continuamos ¿Preguntas? ¿Pero comenzar lo de la mesa además de No, la inmaculada yo le quería preguntar a Ana Ana, has hablado de los del fondo de la fundación Francisco Franco sobre que tú también has estudiado tienes que decirle para los alumnos que la verdad se han se han escaneado casi todo el fondo que tenía Franco todo no yo he ido muchísimas veces es dificilísimo porque te dan como solo puedes estar un día porque solo hay un ordenador ahora ya no sé si lo han ampliado un poco pero solo un ordenador y vienen hasta japoneses a estudiar allí y cuando estaba en en la zona de Moncloa luego se lo han llevado a la del Bernabéu pues parece que era un poquito más fácil pero a mí mi director Javier Tuzel que tuvo un prohibido volver porque se ve que había este unos papeles y no se los habían dado sin mayor sin gran permiso porque el director tenía que permitir cada vez que pedías una unos papeles una documentación tenía que pasar por una criba del director que estaba en la fundación pero ya parece que se ha abierto pero sí que no se ha escaneado todo eso es que me hice amiga de la chica que lo llevaba y me explicó que todo no porque yo me he encontrado cartas de francopersonales y he llegado a averiguar que tenía muchos terrenos en los alrededores de Madrid que tenía ganado caracul que tenía no sé qué pero no estaba su nombre estaba otro nombre pero él todos los años pero él todos los años lo vigilaba y bueno aquí está saliendo lo que nos han dado cuenta pero sí que es muy importante porque hay muchísima documentación sobre Marruecos sobre todo pero también sobre Argelia y eso el día de mañana que tú sigas ampliando todo esto pues ya puedes ir pidiendo otra vez alguna semana que puedas ir allí y eso claro está en Madrid pero es un fondo que como está cerrado el AMAE el ministerio pues sustituye un poco porque sí que son papeles que yo me he encontrado en los dos archivos y tuve la suerte de poder estar bastante tiempo casi un año entero estuve yendo al archivo del ministerio de asuntos exteriores pero a la fundación pues me costaba más ya estaba trabajando ya era más complicado pero sí que es muy importante para si alguien quiere seguir investigando pues es llevarse un poquito bien al pedir las cosas hacer como que estás de acuerdo con algunas actuaciones ahí es todos los yo creo que historiadores todo lo que nos dedicamos a investigar tenemos que tener la idea de tener empatía con todos los archiveros porque si no a veces no te dan la documentación que tú eres deseando yo no sé si es que tengo también sangre sevillana y mi padre era muy simpático y me he llevado bien con los archiveros y me han dejado tanto en Francia como en España en Inglaterra y en América casi lo que pedía más sobre Argelia a veces que sobre Marruecos pero la verdad es que Ana has dicho ese archivo que me parece fundamental y te doy la enhorabuena por haber ido allí no sé cómo se te ocurriría o alguien te lo diría porque claro lo de Castilla ya te he dicho que Rosa Pardo te puede ayudar muchísimo ha sido mi compañera en la UNED durante 20 años no tengo más remedio porque el problema del archivo de este país es un verdadero desastre es que es un desastre yo ya no sé cómo llamarlo no tiene sentido ninguno que entidades privadas custodien documentación que debería estar al acceso público de todos los españoles o sea es que eso partiendo de ahí yo no entiendo por qué los papeles de Castilla están en la Real Academia de la Historia para empezar entonces claro la Real Academia de la Historia tiene problemas de personal y decide que ya no se pueden consultar entonces no podemos consultar los papeles del ministro Castilla que además gracias a Rosa Pardo y a que el ministro Castilla era muy organizado se sabe perfectamente yo sé perfectamente los numeritos que tengo que pedir para que me den el papel que necesito bueno pues no lo puedo consultar lo he mencionado antes en la introducción los problemas de catalogación iban mencionando me aludiendo a esta fundación Francisco Franco vamos a ver la documentación está microfilmada y esa microfilmación se hizo gracias a cuatro ayudas públicas dinero público gracias a lo cual una copia de todo está en Salamanca es decir no hace falta ir a la sede de la fundación que yo por ejemplo tengo una doctoranda ahora mismo que está trabajando sobre la vamos la represión contra los profesores republicanos y le he dicho no hace falta ir allí porque además en fin no es no es agradable vale pero bueno esa copia está en Salamanca o sea no hace falta ir a la fundación pero una cosa que sí que es clara y a mí me ha causado problemas es que quien haya catalogado ordenado esa documentación no era un profesional no lo era entonces tú efectivamente trabajas a partir de un ordenador que te ofrece los números de referencia de los documentos y una breve descripción y tú buscas en la descripción bueno eso está mal hecho entonces a mí me ha pasado que en contra por ejemplo esa nota que he sacado antes de la ayuda de Campo de Franco avisando de que la sublevación es inminente bueno pues yo no la puedo fechar no la puedo datar porque está mal o sea la descripción de ese documento que da la fundación no puede ser entonces este otro problema entonces está bien que podamos acceder al documento está genial pero por otro lado no está bien hecho entonces este es un problema entonces fondo castilla no se puede ver está muy bien ordenadito pero no se puede ver esto se puede ver pero está fatal ¿no? en cuanto a asuntos exteriores es verdad hace cinco años para quien no lo sepa el fondo del ministerio de asuntos exteriores estaba en el palacio de Santa Cruz en el ministerio y bueno no entiendo muy bien por qué el caso es que se lo llevaron hace cinco años lo mudaron ¿no? y finalmente eso ahora está en el AGA en Alcalá de Henares y el problema es que ahora el AGA no tiene los medios para organizar eso bien y crear unos índices ¿no? unos descriptores que podamos utilizar entonces eso es un problema pero debo decir que gracias al buen hacer del personal del AGA yo he podido ver documentos me la han sacado han tenido la paciencia de buscarme a ver qué expedientes ponían OAS para que yo los pudiese ver no he terminado por eso digo que todo esto que espero poder sacar más cosas pero gracias a ellos he podido ver algunas cosas ¿no? entonces al final es un problema vamos de voluntad política de querer dedicar recursos a nuestros archivos de organizarlos bien y de por favor la documentación está a disposición de todo ciudadano español y no eso bueno quiere decir pero sobre todo que creo que la ley la constitución dice que tenemos derecho a la información es verdad que la fundación Francisco Franco tú yendo con el DNI como cualquier otro archivo te lo dejan ver o sea realmente no pero claro tenemos estos problemas no está en manos de profesionales y luego si encima resulta que hay documentación que todavía no está micro firmada pues ya ojalá yo espero yo cada vez que puedo como acabo de hacerme quejo o sea a ver más preguntas Eloy 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 la pregunta que quiero hacer a Jaume Torra es decir que ¿cómo se vivía en la universidad española la universidad catalana de Barcelona los acontecimientos de la guerra de Argelia como un estudiante como tú vivió aquellos acontecimientos? en octubre de 1961 era ya aquel curso fue el año triunfal de la de la lucha por la independencia de Argelia puesto que terminó con la declaración de independencia en julio del 62 aquel año fue en la universidad de Barcelona y esto sirve tal vez para aclarar lo que luego comentaré si no me extiendo demasiado fue un curso bastante agitado según los veteranos de la facultad mucho más que los inmediatamente anteriores en febrero la hubo una serie de detenciones que llevaron a algunos encarcelamientos de estudiantes de izquierdas claro que provocaron de hecho una movilización grande del estudiantado en general contra lo que seguramente esperaban las autoridades policiales que pensaban que estaban descabezando a los más activos en el movimiento universitario tanto es así que en mayo de aquel año cuando la huelga de la minería asturiana dura y prolongada suscitó un movimiento sin precedentes hasta entonces sin precedentes en los años del franquismo quiero decir en facultades de la universidad de barcelona y de nuevo detenciones masivas más de 60 creo en mayo fueron es decir que en realidad la política interior española ocupó mucho la atención y las discusiones de los estudiantes pero a la vez ensanchó también el círculo antes muy estrecho de los que discutían o discutíamos de política de actualidad política en los cualquiera de los dos patios del viejo edificio de la universidad de que se discutía sobre todo claro el fin que ya se preveía de la guerra de Argelia era importante sobre todo porque estaba generando en los periódicos lo que antes Ana Torres ha estado presentando muy bien esta violencia desatada por la por la el momento álgido de adaptación de la de la OAS pero tengo que decir que yo creo que el protagonismo lo tuvo en estos medios que repito era un círculo que se que se iba ensanchando la revolución cubana en abril anterior en abril en la primavera anterior había tenido lugar el intento de invasión de Playa Girón y esto desencadenó una aceleración yo creo del movimiento revolucionario en Cuba y esto es lo que yo creo llamaba más la atención ocupaba más espacio más espacio en las discusiones que no se refirieran a lo que consideramos nuestro movimiento aquí de todos modos en este movimiento que creó incluso una plataforma que llevaba el nombre de movimiento febrero 62 que resultó ser efímera por discusiones internas entre los componentes pero en este movimiento tuvo un papel destacado lo que ya en otras universidades singularmente en Madrid creo tenía importancia que era lo que se denominaba el frente de liberación popular de orígenes variados aquí en Cataluña se denominaba FOC y que como ayer emergió de la intervención de Alfonso Iglesias en una parte de los movimientos por desgracia no pude asistir a la sesión sobre el País Vasco y la independencia de Argelia llevó durante algunos años por lo menos a una valoración de los movimientos que se denominas en frente que impulsasen la lucha armada o que como formas de organización después del triunfo después de la victoria contemplasen no lo que se denominaba estalinismo o planificación estaliniana sino la autogestión como forma democrática de organización de la producción en la nueva sociedad todo esto lo vivían estos grupos de modo muy diverso pero claro la guerra de Argelia en parte entraba en estos esquemas y las discusiones o debates sobre la guerra de Argelia y la independencia de Argelia en los años siguientes estuvieron marcados por estas preocupaciones más que por la visión mucho más mucho menos mucho menos ágil o mucho menos flexible que el Partido Comunista o al menos el PSUC aquí en Cataluña tenía respecto a todo esto muy centrado en la vía italiana de transformación de la sociedad la de muy distinta en todo caso que es lo de que se hablaba con respecto a la revolución a la revolución argelina a la guerra yo recordaré tres puntos recuerdo tres puntos por discusiones en aquel momento discusiones en el patio de la facultad por un lado por un lado el la el carácter frentista es decir transversal que necesitaba cualquier lucha de liberación nacional los los amigos compañeros de curso algunos que militaban ya en un frente aquí el front nacional nada que ver con la organización homónima que actualmente pugna por llevar a una de su candidata a la presidencia de Francia era un movimiento nacionalista catalán que propugnaba el carácter transversal de la lucha por las libertades catalanas y recuerdo discusiones en este medio en que ve fijaos como en el caso de Argelia tan difícil como es luchar contra una potencia metropolitana que encima tiene a tantos agentes porque a los colonos no se los consideraba simplemente agentes del colonialismo en una visión harto simplista pero del colonialismo francés es solo una razón que abarca desde la asociación de los ulemas de Argelia que durante la guerra se sumó al o apoyó al EFLEN como antiguos comunistas como esto es lo que permite al final esto y en lo que no iba más allá era la lucha armada en cambio en algunas de las organizaciones que propunaban el carácter flentista era encima la lucha armada en determinados momentos en determinados momentos es un instrumento no solo lícito sino útil o necesario ahí aparecía y no voy a insistir en esto porque los en fin los matices con que esto se acogía en parte ya los desplegó ayer Iglesias en lo de la lucha armada aquí con franqueza yo conocía poca gente pero pero sí a algunos que propunaban también para para España y algunos incluso para Cataluña como algo necesario como un mal necesario otros creo que la mayoría pensaban que en el contexto español y europeo esto no se podía ni siquiera plantear esta era una de las cuestiones la otra cuestión mucho más discutida con círculos más amplios y particularmente con círculos en círculos que incluían a muchos estudiantes católicos que veían con simpatía los procesos de transformación pero que en general con excepciones claro individuales no militaban mucho o no militaban nada era el tema que es una secuela que está ligado a la lucha armada y es al del terrorismo al terrorismo indiscriminado del que puede ser víctima y suele serlo la población civil en aquel momento en ese curso en que yo entré este terrorismo lo encarnaba la OAS sobre todo en Argelia y no hablábamos de este terrorismo considerábamos simplemente que era una actividad criminal de fascistas salidos del ejército francés con su larga trayectoria colonialista y de los sectores radicalizados de los colonos esto era condenable desde todos los puntos de vista así como antes se ha mencionado que la catolicidad francesa OAS encontró en todo caso algunas voces es posible que aquí también en España pero crecen entre estudiantes que se presentaban como católicos en la universidad no consideraban esto en cambio si dirigían sus críticas o sus reservas sus recelos frente a una organización como el FLN a la hora de gestionar la independencia de la nueva nación a que en su historial abundaba no la lucha de guerrillas contra el ejército francés sino terrorismo contra colonos franceses en el campo y más aún el tipo de atentados bueno uno muy célebre por la película es el del Milk Bar y las en fin lo que sí recuerdo es que en aquel momento nombres como las hermanas Bupachá o el Milk Bar o Alie La Puente eran corrientes entre bastantes estudiantes politizados politizados que sería una fracción modesta no nos voy a engañar pero viva esto esto era así y pero repito el protagonismo se lo llevaba Fidel Castro en definitiva en aquel momento tuvo una capacidad de 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 entusiasmar circulaban discos con discursos de Fidel Castro se organizaban veladas yo estuve en algunas en que alguien que tenía alguno de estos hacían falta LPs pero realmente LPs pero en casas particulares esto se llevaba el protagonismo en mi caso yo había tenido mucho interés por ya desde antes por la por el las independencias del Magreb en general ya estando en el instituto de hecho yo había leído esporádicamente eso sí porque ni me la compraba ni ni en mi casa la recibían la revista mundo de la que ayer hablaron Piki Pastrana y me había interesado mucho todo este proceso que de la de las independencias magrebíes pero lo que dominaba repito los debates era esto y la creciente consideración de la unión la unión soviética como potencia como potencia pues que ya se había asentado en una en un condominio del mundo que había perdido capacidad revolucionaria esto incluso entre muchos muchos amigos militantes en el en el PSUG que pensaban que hacía falta un cambio de los partidos comunistas con respecto este era el ambiente en estos círculos en la Universidad de Barcelona en el año en que terminó la guerra y se proclamó la independencia de Argelia que fue vista en general con un aplauso de eso no hay ninguna duda como un triunfo progresista era general la condena del colonialismo y ninguna salvo alguna excepción que de una persona que tú conoces Eloy pero por eso no lo voy a citar consideración sobre el problema de los que no hago de los que serían repatriados un compañero de curso que luego ha sido profesor de esta universidad excelente y de origen levantino estaba preocupado por esta dimensión de la colonización y de los colonos y de hecho publicó al cabo de pocos años un libro un buen libro sobre la instalación de colonos luego de repatriados de Argelia en Alicante pero yo creo que la mayoría éramos bastante insensibles a esto yo si me permitís yendo un poco más allá bueno fue durante los mismos años de mi licenciatura que tuve una beca para pasar cuatro meses durante el curso lo cual creo ciertos problemas académicos en 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 la universidad sino en el centro de estudios rurales que entonces dirigía este medievalista tan conocido entonces George Duby y era una beca para iniciación a la investigación en historia rural o agraria yo me interesaba conseguí la beca y fui allá a trabajar en archivos sobre todo en los archivos departamentales de Bush Duong pero me alojé en la en la ciudad universitaria en la cité de Gazelle allí había en la universidad de Aix Marseille en Aix había las facultades de derecho y de letras no es que los repatriados fuesen mayoría desde luego no lo eran pero lo parecía en todo caso el ambiente en aquel invierno del 64 al 65 esto me impresionó muy profundamente el ambiente en la eso en los comedores universitarios en los actos que se organizaban me impresionó y me causó espanto también por la violencia que en el invierno del 64 65 seguía existiendo y encontrando adeptos entre estudiantes que tenían mi edad que tenían 20 21 años 22 mucho también también lo sabía con el debate este cautivó mi atención entonces porque lo sabía que en cambio se oponían a OAS y a lo que fuese pero violencia de verdad y yo nunca la he visto tan cerca como entonces y lo provocó entre organizaciones estudiantiles un enfrentamiento digo sangriento porque hubo sangre no hubo muertos ni heridos graves pero por ejemplo en uno de los pabellones el más conocido de los representantes de los activistas de la UNED el sindicato de izquierdas de estudiantes franceses de la Unión Nacional de Estudiantes de France lo sacaron una noche de su habitación un grupo de energúmenos parece que todos son los repatriados por algo que habría declarado en acto y con una con alambre le digamos le pasaron desnudo por delante y por detrás y la cara incluida fue algo terrible al mismo tiempo en en la ciudad de Ex el alcalde que era socialista entonces pues vio plasticada como decían plastique por un explosivo de plástico la puerta de su residencia y la ciudad con no sé si multitud pero unos cuantos carteres diciendo me la proxen puntos suspensivos serás tú quien va a volar por los aires no sólo la puerta de tu casa particular eso sí me causó bueno primero interés por cómo habían ido las cosas que era difícil satisfacerlo en aquel ambiente pero pero duraba y me temo que ha sido algo que en algunas regiones de Francia ha seguido subterráneamente en algunos casos y con manifestaciones políticas en otros dominando yo luego y con eso termino porque no es cuestión de ir explicando anécdotas pero lo de Ex-Anne-Jobanz no es ninguna anécdota yo nunca había vivido en un ambiente parecido y no lo he conocido mucho luego después entre gente joven entre estudiantes más o menos en situaciones igualitarias todos luego fui al licenciarme fui a estudiar a París con una beca del gobierno francés para hacer el tercer ciclo era entonces lo que dominaba el ambiente político entre los estudiantes ya no era Argelia era el Vietnam naturalmente estaba el movimiento el Vietcong estaba ganando posiciones y yo llegué allí en octubre del 66 y fue en el siguiente año cuando hubo creo que fue en el febrero del 68 creo ahora me baila en la cabeza la fecha la ofensiva del Tet con la cual el Vietcong llegó a tomar el frente de liberación popular de Vietnam llegó a tomar una ciudad importante de hecho la segunda de Vietnam del Sur Hue se mantuvieron allí durante casi un mes llegaron a Ravales de Saigón parecía que se iba a producir en aquel momento mismo una victoria militar de un frente de liberación popular anticolonialista esto dominó todo el tiempo y se crearon comités comités antiimperialistas que en algunos casos se denominaban comités Vietnam pero en general el nombre era antiimperialistas muy informales yo vivía en la ciudad universitaria la internacional la que está ya justo en el borde municipal en el Bulgur y en el comité antiimperialista de la de la Cité bueno sobre todo se discutía entre trotskistas comunistas comunistas pro-chinos una variedad pero también se hacía se procuraba divulgar todo tipo de propaganda relacionada con movilizaciones centradas en Vietnam esta es la verdad pero a la vez era gente muy politizada y se discutía de lo que fuese de Cuba también de Argelia y ahí con esta anécdota porque esto si es una anécdota pero que me quedó grabada para siempre no había argelinos prácticamente y los muy numerosos marroquíes de la de la Cité en general no participaban en esto supongo que en la Maison du Maroc había un considerable una presencia de la policía de la policía marroquí que frenaba los posibles impulsos de participar en actividades antiimperialistas por parte de sus residentes me consta que algunos se veían muy inhibidos por la presencia en la misma Maison de policías pero bueno en una de las discusiones sobre sobre Argelia y sobre si Argelia se podía considerar un país socialista o no y Argelia tenía autogestión en la agricultura se había organizado esto es lo que nos llamaba la atención ya en Barcelona con Bembela la ocupación de los grandes latifundios sobre todo en la Mitigia se hizo para crear un gran espacio y poderoso agrícolamente autogestionado que luego ha derivado como ha derivado pero aquello aquí había sido un elemento muy favorable de valoración de Bembela bueno el caso es que recuerdo una discusión en la que alguien pontificó bueno es que el impulso revolucionario del pueblo durante la guerra se fue agotando fue apartado del poder y tal vez Bembela representaba una movilización autogestionaria etcétera pero esto hizo fácil el triunfo de un socialismo militar rígido y recuerdo que yo recuerdo solo a dos argelinos en este comité una chica que vino a decir dice muy escéptica se manifestaba era originaria del Constantinua y seguramente de familia acomodada pero bueno esto ya es pero ¿qué creéis que fue este impulso popular? ¿en qué el verano del 62? era ya sería entonces por la edad que tenía pues un adolescente muy consciente en aquel momento eso sí que dijo casi literalmente y no lo digo en francés para no hacer el ridículo dijo ocurrieron dos cosas por un lado la caza del Jarqui o del familiar de Jarqui y por otro lado y ella dijo y más significativo ahí sí dijo en el Constantinua en los aduares más pequeños y donde nunca había habido mezquita ni ni oratorio los campesinos o campesinos empezaron con sus propias manos al levantar un espacio muy rudimentario pero para la oración y la mezquita en aquel mismo aduar cuando antes se sabía que si acaso se iba a la mezquita del pueblo esto fue lo que más cambió en Argelia en el verano del 62 bueno era tal vez una cosa muy simplificada pero también me hizo pensar sobre todo conociendo como luego la historia la historia de la Argelia independiente es posible que lo que nunca habíamos pensado por ignorancia nuestra aquí en Barcelona cuando valorábamos el triunfo de la causa de la independencia no pensábamos nunca en que fuese obra de un ejército de Alá como ayer Iglesias mencionó que se se les definió para nunca pensamos en esto simplemente el factor islámico su peso o no en la revolución nunca yo no recuerdo que aquí en Barcelona nunca se llegase a considerar esto claro eran musulmanes un hecho cultural pero que el factor islámico nunca le atribuimos peso ninguno y según la amiga esta en cuestión pues ella veía en este afirmación en esto el principal rasgo de afirmación identitaria y el principal impulso revolucionario en fin no tengo más anécdotas que contar yo voy a continuar esa historia que me parece fascinante con una consideración y otra anécdota alargándola en el tiempo la primera consideración es que si tú ya señalabas que los comunistas el PSU esto de Argelia ya lo miraban de otra forma los socialistas también lo miraban de otra forma es decir cuando los socialistas en su publicación oficial hablan de socialismo y de cooperativismo más que autogestión lo sitúan en Israel hay como 50 artículos sobre Israel casi la patria de los socialismos es impresionante una cosa que a veces habíamos hablado que en Cataluña hay especial fascinación por la experiencia israelí pero es que los socialistas tenían una realmente brutal que yo no sé si nadie ha hablado de eso al respecto a mí no es una cosa que me interese especialmente pero ahí hay un tema realmente yo he tenido años atrás la ocasión de hablar con antiguos militantes del PSUC que hablaban hasta el 67 hasta el 67 de una tremenda fascinación y que algunos hasta que no fueron ahí y otros cuando vieron lo que pasó a partir del 67 no les cayó ese sueño pero que fue para mucha gente del PSUC fue una fascinación un amor a primera vista vaya y la anécdota con que esto acabo ah bueno no no tú tenías dos cosas no pero sobre esto mismo para no es algo que no he comentado de la de la Universidad de Barcelona en aquellos años cada verano salía un grupo creo que no muy numeroso y sería variable de estudiantes compañeros míos algunos de ellos activos en las protestas contra el régimen para trabajar dos meses en kibbutzim de israelíes o sea tenía el socialismo israelí tenía aquí buena prensa socialismo especial entre comillas pero esto era estaba vivo aquí también creo que también en Madrid puesto que pero no sé la escala Josep Borrell el ministro socialista y tantas cosas fue hablaba siempre de que para él fue importante la experiencia de un verano de trabajo en un kibbutz de Israel me imagino que habría una red parecida de de captación o de ofrecimiento de plazas para ir a trabajar aquí era viva yo conocía a unos cuantos y la anécdota es ya posterior a la fecha en la que tú estuviste en París 73 más bien sería puede que 74 estuve un curso en la universidad que ya no existe la universidad de Bansan la universidad de izquierda que se crea después del 68 y recuerdo que aparte de de Foucault Aguiocci Michel Lovry etcétera me matriculé con una asignatura con Nikos Pulanzas entonces uno de los teóricos fundamentales del nacionalismo bueno Michel Lovry también que este era trotskista Pulanza era de otra corriente mi recuerdo de las clases de Pulanza era que había tres grupos muy férreamente constituidos y que no dejaban hablar a nadie uno era el grupo de los nacionalistas catalanes el grupo de los nacionalistas vascos y el grupo de los argelinos y monopolizaban tanto el debate que era realmente imposible hablar si tú no perteneciabas a uno de estos grupos además de que te miraban con desprecio realmente si no formaba parte de esos núcleos realmente no existías entonces yo siempre comento con un poco de ironía y de broma que Pulanza que posteriormente se suicidó se suicidó a consecuencia de esos grupos que le amargaban porque incluso no le dejaban hablar a él más preguntas permeteu que lo diga alguna pregunta más si no hay más preguntas hemos acabado muchas gracias a todos y las jornadas de momento de momento porque quizás faremos un resupor pero de momento se han acabado gracias aplausos y